A ver, ya sé que Guadalajara, Jalisco, está mejor que la Ciudad de México, pero desde luego que hay todavía razones muy poderosas. Sé que los menores de 12 años no pueden pasar, que la venta de boletos era en línea, que no hay personas vulnerables que los dejen entrar, pero el tema lo tengo con el número. Son muchísimos 7500. Cinco razones poderosas. Primero, ni siquiera pueden controlar a los técnicos. Ojo, a los líderes. Vean a los ocho este fin de semana. Se les ha dicho, se les ha repetido, se les ha regañado, se les ha... Estamos listos para el orden y protocolos vacivos en México. Lo he visto muchas veces. Al que revisan, se molesta. El que revisa, no está preparado. Vamos a ver qué hacen con 7500. Razón número tres. Todos queremos volver a la normalidad, pero eso va a ser un caldo de cultivo. Cuatro, habrá desplazamientos desde el DF a Guadalajara. El virus se va a mover. ¿A poco no llegarán americanistas de todas partes a tratar de echar cotorreo, estar afuera del estadio, ver el camión, conseguir boletos o estar en los bares y restaurantes esa noche en Guadalajara? Ahí les dejo eso. Y otra cuestión. Vemos médicos rebasados en los hospitales. No creo que les haga sentido a los guardianes 2020 este tipo de determinaciones. Ahí les dejo cinco razones. Mala decisión, malísima. Me parece totalmente fuera de lugar, inoportuna. Me parece que quisieron figurar ciertos personajes en este momento y no estamos para eso. Lo que yo escucho, Ciro, es que la pandemia no ha terminado, que el virus se propaga con mucha velocidad y que esto está lejos de quedar fuera de riesgo.